... ... ... ... ... ... ... El simulacro... No, no, se va a ayudar a todo el carbón, no es un micrófono. ¡Vuelve la calma, vuelve la alegría! ¡Adiós, gracias! No hubo ningún asfixiado, ningún accidentado, porque todos y todas cumplimos con las normas de seguridad. Así debemos estar atentos y alertas todos los días de nuestra vida. Ustedes vieron que cuando ya se provocó el incendio, hubo la llama, y nuestros amigos que trabajan en primeros auxilios... Aplastamos, rompimos la protección, aplastamos, rompimos también las sillas de seguridad, intentamos apagar el fuego hasta que lleguen los bomberos. ¿Y qué hicimos cuando ya llegaron los señores bomberos? Que hicimos los retirados para que ellos salgan. ¿Qué hicieron en el aula? Les metemos dentro de la mesa. ¡Muy bien! Primerito buscaron un refugio, protegiendo su... Su cabecita y se pusieron en posición fetal. ¿Qué le dijo su maestra? Le dijo que salgamos. ¡Oh! ¿Y ella salió primero o al último? Al último. Y nosotros nos fuimos y salimos. Ella persiguió a Luma y nuestra maestra nos dijo en vacación y salimos agachándonos, decir gateando. Vamos a escucharla, doña Lucía. ¿Cuál fue su reacción cuando escuchó la sirena? Mi reacción cuando escuché la sirena y vi humo fue abrir las puertas para que puedan entrar los señores bomberos a auxiliarnos. En este momento, ya siendo las evaluaciones, han tenido una actividad eficiente, todas las actividades positivas, de acuerdo a las recomendaciones dadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos, por los conocimientos impartidos por los señores del Cuerpo de Bomberos del Cantón Girón, quienes nos dieron un seminario de capacitación. Todo se ha puesto a punto desde el momento. Señorita élita, ella es la coordinadora del Comité de Gestión de Riesgos. Señorita, señorita, es una coordinadora del Comité de Gestión de Riesgos. Gracias, señorita. Gracias, señorita. ¡Suscríbete al canal! Cuando estuvimos aquí dialogando, vimos que estaban aceptando todas nuestras sugerencias y yo felicito porque les han puesto en práctica y lo han hecho de una manera muy eficiente.